Y no me importa lo que se dedican, yo mi trabajo es cantar. Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente a las mujeres. O sea, es un respeto, me impresiona el respeto que se tienen a ustedes entre mujeres, la verdad. Es como si yo te preguntara a ti, ¿de tu primer trabajo? ¿Es la misma, no? Pues no, no, no sé, yo creo que si los papás tienen, si los, perdón, si los hijos tienen el derecho de, del nombre de don Vicente Fernández, pues son los que deben de controlar todo eso, ¿no? No, oye, este dato, oílo. Sí, ahí, me molesto poco que digas que la prensa y que los medios se van a ocupar de todo, tampoco. No estoy, dije, nunca dije eso, no te hagas pendejo, Fabirucci, Fabirushón, Fabirucha, quien sea como te llames tú. Habrá algunos, pero no todos, y dos, mi querido Lupillo. Sí, esto es coincidente, cuando viene con la esposa, sí como que no es muy importante, pero para qué la traes, Lupillo, si se manda, solo si te encantan. Voy a traer a mi vieja como yo quiera y cuando yo quiera, cabrón. O sea, lo que harías de hacer tú, Fabirucho, mejor págale al sexo servidor ese güey que no le pagaste porque te hizo el sexo y te puso unos chingazos, acuérdate, cabrón. Acuérdate, mejor págale ya, porque te va a volver a poner otra chinga, cabrón. Tú también tienes pasadito, cabrón. Entonces, la prensa se enoja porque les contesta uno así. Y sí, la prensa voltea las notas. Ustedes lo están viendo aquí. No más que este Fabirucho, o favoricha, favoricho, Fabián, quién sabe cómo se llama este cabrón, feo. Un día, una vez le pusieron una chinga, para si ustedes no saben. Andaba ahí pagándole un sexo servidor y le dieron su jale y el vato no pagó. Y le pusieron su chinga. Acuérdense de él, ¿eh? Mándenle un mensaje y díganle eso. Fans, por favor.